Mueve la mano si tú quieres, divertido, digo, es si tú quieres, si tú quieres, digo, es si tú quieres, la cintura, la cintura, mueve la cintura si tú quieres, mueve la cintura si tú quieres, digo, es si tú quieres, oye, mi amor, digo, es mi trompeta, mi trompeta, la trompeta, estamos yendo, otro disco nuevo, y se pegó aquí. Mueve la cabeza si tú quieres, mueve la cabeza si tú quieres, mueve la cabeza si tú quieres, Sigo, es si tú quieres, digo, es si tú quieres, mueve la cadera si tú quieres, mueve la cadera si tú quieres, digo, es si tú quieres, y ahora la coreografía. Exclusivo para divertido y el mismo golpe con el coche. Digo, si tú quieres. Ay, mueve la cadera si tú quieres. Mueve la cadera. Oye, Tim, dale, dale. Bajo. Dale, dale, dale. Oye, Soramón, dice. No, 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 esto se está quemando, señores. Bien precisa. Un par de pájaros. Y precisamente Guancho anda por aquí, mi querido Guancho. Y en el barrio me dicen. ¡Guancho! Tu nombre es Jochi y Santo y en el barrio te dicen. ¡Jochi! Bueno, Guancho, pero mira. El paso que tiró. El último que me gustó para adelante y dije, ese es de paso. Pero vamos a protegerlo. Mira, Guancho, pero definitivamente, Guancho. No, 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 la gente le ha encantado. Le ha encantado este mueve la cabeza, hermano mío. Oye, es una cosa increíble, Guancho. Sí, si no, eso, oye, lo más que me gustó fue que fue improvisado, ¿verdad? Allí con la banda, ¿sabes? Sí, muy bien. Yo sé que ya ese hook es de ustedes. Pero que te estaba diciendo interesante, la gente en Puerto Rico está cogiendo el audio de esa actividad y ya en emisora AM se escucha ya. No me digas, ¿ese es el mismo audio? Ese audio, sí, yo digo, guau, qué cosa, cómo es la tecnología, mira qué cosa. Guau, ya estamos sonando en Puerto Rico. ¿En la isla? Estamos sonando en Puerto Rico. Digo. Estamos sonando en Puerto Rico. Estamos sonando en Puerto Rico. Ya estamos sonando en Puerto Rico. Ya estamos sonando en Puerto Rico. ¿Dónde? Digo, en Puerto Rico. Bendito. Digo, en Puerto Rico otra vez. Ya estamos sonando en Puerto Rico. Bendito. Ya estamos sonando en Puerto Rico. Bendito. Sigo, en Puerto Rico. En Alecán. Digo, en Puerto Rico. Qué bueno, qué bueno. Guancho, pero de verdad mucha gente se quedó, mucha gente no te conocía realmente aquí en el país, así ya con tu proyecto. Y a la gente le ha encantado tu participación en el programa Divertido y todo lo que tú has hecho aquí en el país. Yo estoy más que bendecido, de verdad, porque estuve en tu programa y los muchachos, mi banda, están locos con lo que pasó ahí también. Y oye, no solamente en tu programa, también todos los dominicanos a través de las ondas radiales, quiero decirles que estoy más que agradecido por esta bienvenida que me han dado. Había venido con otras agrupaciones, pero es la primera vez que piso suelo dominicano y aquí es donde yo tengo que probarme. Yo siempre lo dije. El proyecto puede resultar en algún otro país, que también le agradezco, pero yo tenía que venir a donde nació este género. Esta es la Casa del Trompo, como decimos nosotros los puertorriqueños. Y estoy bien contento y agradecido con lo que está pasando. Voy a seguir viniendo, me voy al día 15. Estoy hasta el día 15, voy a Puerto Rico a hacer las fiestas patronales de mi pueblo, de Guayama y las de San Juan. Y vivo nuevamente para acá, para seguir trabajando fuertemente este proyecto. Vamos a escoger otra segunda canción y vamos a hacer carrera aquí en la República Dominicana, si Dios me lo permite. Guancho está bien. No, Guancho está muy bien. Muy interesante, buena banda. Merengue a lo maco de Boricua, una cosa increíble. Sí, sí, sí. Impactante. Sí, impactante. Además es un productor, un productor muy, muy importante realmente donde ha hecho canciones para otras agrupaciones y otros artistas realmente. Sí, sí. Incluso en el intro, en el intro del Yo Me Fijé, con el beat, no recuerdo bien, pero hay un beat de bajo y va el ritmo a lo maco del merengue. Eso me enganchó muchísimo. Sí, nosotros estamos tratando de traer otras alternativas dentro del género sin perder la esencia de lo que es el merengue y las raíces de lo que es el merengue bomba, el merengue a lo maco, que es lo que me distingue a mí. Sí. Y lo que comencé mi carrera con el grupo Carice en Puerto Rico en más de una década y fui apadrinado por los hermanos Bombas Rosario, que era el que nos grababan las producciones de nosotros en Puerto Rico. Me vale decir que de verdad ellos fueron como quien dice los que pusieron ese granito de arena que esta agrupación y que Juancho naciera en este género. Sí, lo que dijiste en la introducción, que estamos trayendo cosas, ¿verdad? Otros elementos. Es alguito como del padrino o una combinación. Cosas así, pero sin irnos y que el bailador no pierde esa esencia. He trabajado para aquí, Dominicano, he trabajado mucho para Héctor Acosta, el Torito. Yo fui el compositor de Suéltate el Pelo. Suéltate el Pelo, que vamos al cielo. Vaya, tu primera vez. Ese tema es composición de este servidor. También trabajé otra canción para el Torito que grabó con unos boricuas que se llaman Raquín y Kenway allá en Puerto Rico. ¿Cuál es esa? El vicio del pecado. O sea, no tenemos la culpa de amarnos así, somos seres humanos jugando a mentir, desafiando el destino, solo hay dos caminos. Sí, ese es bueno. Ese también. Bien. Entonces, pues, para varios exponentes, Tito el Bambino, Olga Dañón, Raquín y Kenway. Pero, pero, ahora lo que hay es la Juanchomanía porque estamos concentrados en este proyecto aquí en República Dominicana y vamos para encima, vamos para encima. Gracias a todos ustedes, a Jochi, que esa, de verdad, mi presentación contigo fue que debuté contigo como quien dice. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias. Y estamos bien contentos por, ¿verdad?, por esa bendición y por lo que está pasando. Qué bien, bueno, ya lo saben, Guancho. Guancho, vamos a oír, vamos a oír algunos de los temas de Guancho ahí en su disco compacto que tenemos en el programa del día de hoy. No, pero tú tienes que montar ese tema. De verdad, de verdad. De verdad, en la vida real. De verdad, en la vida real, para hacerlo en lo baile. Oye, tú sabes que todos los muchachos donde nos estamos quedando se levantan por la mañana, dame desayunos y tú quieres, dígale. De verdad, dame desayunos y tú quieres, dame desayunos y tú quieres, dígale, si tú quieres. Sí, yo, es si tú quieres. Dame desayunos. Guancho, vamos a oír ese jugo. Porque yo lo voy a escribir en un cantante infantil. De infantil, eso es de mi amigo Alambrito, de mi amigo Alambrito que lo trajo aquí un día. Ay, sí. Y nosotros, oye. No te lo imaginamos, guancho, qué tan lejos si va a llegar. Sí, yo le dije con la cara, Alambrito vino y me dijo, mira, tú deberías hacer esto, tararito. Y yo un día así también, ok, fue. Y le hemos dado milla, eso, Dios mío. Eso fue la nuña, él me lo comentó fuera del aire. Y yo me quedé, a mí me gustó. Sí, no, no. Hay que registrar esa baña. No, no, pero ya Alambrito, llámame. Se pega internacional. A mi amigo, a mi amigo Alambrito, que me llame inmediatamente. No, 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 no. Se pega, no, no, no. Dios mío. Han contado. Y le sale video, Guancho. Puerto Rico es aquí, con una cámara. Dios mío, increíble, 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 increíble. Vamos a ver, vamos a ver, ahí está, aguanto en este programa el mismo golpe. Gracias. 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 Felo Pérez, ese tema, yo para ver el video de Ñonguito y mi hermano Faru, para verlo bailando, me se lo puse a los tigres en el trabajo. Entonces, el tema, yo se quebró con ellos y donde quiera me pasaba, mueve la cabeza si tú quieres. Mueve la cabeza si tú quieres. Oye, en el trabajo, ese fue el tema, en Michigan ese fue el tema. En Michigan, óyeme, en Michigan, Felo, en Michigan con todo el mundo con el mueve la cabeza. Mueve la cabeza. Ah, bueno. Aló, buenas. Buenas. Sí, señor, cuénteme. Hermano. Hermano. Lo tuiteé el domingo y dije que la horqueta de Juancho tiene un flow y suena bien. Muy buenas, hermano. Juancho tiene flow. Muy bien, qué bueno, Juancho tiene flow, suena bien. Buenas. Aló, buenas. Aló, Jochi. Hermano. Es el mejor tema que se ha pegado aquí. ¿Cuál? Mueve la cabeza si tú quieres. Bueno, Juancho, Juancho. Jochi me está poniendo duro. No, no. Te digo, óyeme, yo estoy aprovecho y grabo aquí. Raffi, vengan adelante, díate de qué nota. Mueve la cabeza. Anota, anota ahí. Buenas. Cochota. Señor. En verdad, el buque insignia de Juancho va a ser este, el mueve la cabeza. Ay, Juancho, te complicaste tu vida. Bueno, Juancho. Yo no sé para qué insignia. A hacer otro cinema. Oye, viejo. O sea, aquí ha pasado eso. Aquí ha pasado eso. Que han venido a promocionar un tema y resulta que el otro... Ay, Juancho. O sea, Raffi. Oye, hay que... ¿Cómo que se llama el compositor? Eso es. Olvíjate, yo te voy a averiguar. Hablamos nosotros acá. No, no se apure. Yo te... Yo te... Qué barbaridad. Hay que hablar con el... Es que yo te voy a decir la verdad. Para divertido y el... Es que es que todo fue como tan chulo y tan... Óyeme. Y además, ustedes mismos hicieron un arreglo como en vivo. Esto fue improvisado ahí mismo. Improvisado en... Oye, pero hay gente que me tira al inbox de Twitter y me dice que si nosotros lo ensayamos. No, no lo entiendo cuando ya no. Es que yo lo entiendo. Porque muchelo empezó con su banda de configuración. Sí, lógico. Esa es la banda de configuración. Me gustó. Me gustó. Banda de configuración. ¡A lo buenas! No, pero es así que... Lo que pasa es que cuando son términos así tan finos, a nosotros nos impresiona. Banda de configuración. ¡Buenas! Me gustó el tema Si me dio el desayuno Si él digo que si tú quieres Está sabroso Gracias mi hermano Que no fue un tema Que los músicos de él en el hotel Cuando van a pedir desayuno Dice dame desayuno Si tú quieres Dame desayuno si tú quieres Digo Si tú quieres Dime Vamos a hacer una pregunta Alambrito Yo si tú quieres Vamos a hacer si tú quieres Alambrito me debe estar casi llamando Buenas A mi esposa Yo si tú quieres Tengo el teléfono Ok, a lo buena Yo vi en una oportunidad Una entrevista tuya donde tú decías Que uno de los sueños tuyos Era ser cantante Bueno pues Tú ya estás bueno De que tú ibas a la sombra del pollo A lo con esto Ok, está bien Ok Dice a la sombra A la sombra del pollo Buenas Buenas Oye Juancho Oye Juancho está bien Señores Juancho está bien No te estoy diciendo Juancho está bien Dale a la gente Juancho Donde te puede seguir Oye en todas las redes sociales Juan Luis Juancho Con J Aroba Juan Luis Juancho Juan Luis Juancho El video ya está en YouTube En mi canal de YouTube Estamos activos en todas las redes sociales Facebook Twitter Instagram Así que me siguen Juan Luis Juancho Porque mi nombre es Juan Luis Y en el barrio me dicen ¡JUAN CHO! exclusivo para divertido y el mismo corte con el coche. El bajo, el bajo, el bajo, el bajo. El bajo, el bajo, el bajo. El bajo, el bajo, el bajo, el bajo. El bajo, el bajo, el bajo, el bajo. 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 El bajo, el bajo. El bajo, el bajo. El bajo, el bajo, el bajo. El bajo. ¡Para bailar el fin! ¿Se baila el fin? Yo te bailaba el fin Muchos cinco, mi torpida Aquí Ya te baila el fin A mi a mi No, no No, no ¿Para bailar el fojo? No, no, no ¿Para bailar el fojo? ¿Dónde bailar el fojo? Mueveme los ojos Ay yo estoy mala Es un desorden grande Ven para que la bailes mojo Para que la bailes retina Ay no Dios mio Ay Dios mio Ay Dios mio Dios mio Si usted quiere Ay Dios mio